Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es martes 13 de agosto del 2024 y tenemos noticias súper importantes de último minuto. La primera es que en el PAN la verdad es que ha caído una bomba porque ya se enteraron que una vez que Ricardo Anaya toque suelo mexicano, se le extravería una orden de arresto, lo meterían en la cárcel y le impedirían que tome protesta como senador. Por lo tanto ahora hay pues bueno mucha nerviosismo de lo que va a suceder para que tenga fuera. En el segundo tema vamos a hablar también sobre Jalisco y es que hoy se va a conocer que bueno Morena y Mario Delgado van a acudir al tribunal electoral precisamente para invalidar la elección después de que hubo esta decisión ayer y vamos a hablar también de Reina que se aparece o reaparece en la mañanera y la verdad es que bueno como siempre hace show pero hubo un momento muy interesante que vale la pena tener claro cómo al final ella misma revela cómo es severamente repudiada. Y vamos a arrancar con el tema de Ricardo Anaya. Recuerdo que Ricardo Anaya se encuentra fugado del país pero hoy la política online saca una nota en donde revela que Ricardo Anaya pues tiene un problema a diferencia de todos sus amigos y conocidos y los corruptos que fueron detenidos pero después salieron libres bajo amparos. Como Ricardo Anaya nunca ha sido detenido todavía no ha podido finalmente salir libre bajo un amparo por lo cual está preparando la fiscalía la 4T su orden de arresto y con una vez que toque suelo mexicano se active lo metan a la bote y bueno después si quieres algún amparo pero eso sería un problema. Está interesante esta noticia. Ricardo Anaya rumbo al Senado buscará un amparo para evitar un operativo cajuela. Es interesante. En la bancada del PAN crece una preocupación. ¿De qué modo va a rendir protesta Anaya como senador? La causa por el que el excandidato presidencial todavía requirió por la fiscalía es un presunto soborno que asciende a 6 millones 800 mil pesos cuando era diputado federal en 2012. Esta acusación ya mantuvo en prisión al ex senador panista Jorge Luis Lavalle quien en 2022 abandonó el reclusorio para enfrentar en libertad este proceso penal pero fue en la cárcel. Después se fue liberado sí pero estuvo varios meses en prisión. Los cargos siguen firmes en contra de Anaya Cortés y la orden de aprehensión se hará efectiva al tocar suelo mexicano. Así que ahora ¿qué va a hacer? Porque para que tome el Ricardo Anaya tenga fuero tiene que pasar varias cosas antes. Él tiene por ejemplo que llegar al recinto parlamentario al Senado ubicado en Avenida Reforma por su credencial. Luego tiene que registrar su huella dactilar y tiene que tomarse la foto que sólo emite la Secretaría de Gobernación y después tiene que tomar protesta como senador. Todo eso se va a dar el 31 de agosto. Bueno creo que el 30 o el 31 de agosto. O sea tiene que finalmente aparecerse sin fuero. Y mientras no diga si protesto no tiene fuero. Ahora entonces ¿qué dicen? Muchos dicen aseguran que estarían preparando un amparo como ya le hizo el senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez que ahora se encuentra en Estados Unidos. Igual como él y bueno habría también todo un amparo pero hay que ver realmente si este amparo va a funcionar. Ahora el Sen del PAN esperan que Anaya solicite un amparo con el fin de evadir la acción de la justicia el tiempo suficiente para poder pedir fuero tomar protesta y evitar lo que se conoce como la operación cajuela que ustedes saben de qué se trata ¿no? Que lo metan anda cajuela y que de repente lo escondan y de una manera totalmente humillante claro tú acabe tomando protesta este y ya tenga fuera. Ya pasó pasó con el medio hermano de Donel Godoy por cierto. Y bueno esa sería la segunda vez. Y si hay una onda preocupación sobre esto. Ahora es interesante todo este tema legal porque precisamente el día de ayer y esto ya nos centramos de qué se está tratando. Un tribunal ha desechado un amparo de Emilio Lozoya en el caso de Brech. Lozoya también ya pasó por lo mismo que debería haber pasado Anaya. Ya fue a la cárcel y fue liberado. Pero Anaya no ha pasado por esto. Entonces por lo pronto este Lozoya estaba intentando obtener un amparo para tomar todo el caso de Brech. Precisamente el que está embarrando a Ricardo Anaya pero un tribunal lo impidió. Entonces no hay realmente mucha esperanza o es un volado de que Anaya obtenga un amparo en el momento justo y exacto antes de tomar protesta. Porque si no lo hace se lo apaña. Se lo apaña. Hablando de este tema de los de las de las detenciones también pasa algo. Fíjense que aunque Ricardo Anaya tome protesta no va a estar todavía libre totalmente. Y es que al final lo como lo bien lo dijo Dulce María Sabri Rancho cuando la 4T tome protesta y tome la Cámara de Diputados con toda su mayoría calificada va a tener el control total de los desafueros. Va a poder iniciar los desafueros a contentillo. Lo que ellos decidan. Porque la comisión que inicia los desafueros todo arranca con algo que se llama la sección instructora. En la sección instructora que son cuatro diputados pues ellos votan para iniciar o no los desafueros. Ellos son los que desaforaron a este cabeza de vaca y después a Uriel Carmona. Entonces ahora son los que también tienen el destino de los desafueros del particular de Alito. Y aquí es donde vemos una jugada que podría ser morena y precisamente los inconformes del PRI como Dulce María Sabri Rancho. ¿Por qué? Porque ahorita obviamente Alito ya se agandalló el PRI. Ya está. Entonces ahora entre Beltrón y Luce María Sabri Rancho los inconformes del PRI pues no saben cómo deshacerse de Alito. Y la única salida que ven es pues desaforándolo y metiéndolo al bote. De esa manera lo sacan de la dirigencia de la dirección del PRI, le sacan del Senado de la República, llegan ellos y bueno al final controlan el partido. Y para ello claro que necesitan el apoyo de Morena. Obvio, Morena tiene el poder para precisamente meter a Alito a la cárcel. Incluso ya desde Campeche, senadores, diputados electos como Elda Castillo señala que de las primeras cosas que va a hacer la nueva legislatura federal es precisamente abordar el desafuero de Alito, el exgobernador de Campeche. La diputada electa del Distrito Federal 01 de Campeche confirmó que para la legislatura en la que participará será uno de los puntos a abordar de las prioridades number one el desafuero. Porque nadie sabe qué pasó con el expediente. Nadie sabe. Vimos que llegó el fiscal de Campeche Renato Sales hace dos años a la Cámara de Diputados con Nacho Mier y le solicitó el desafuero. ¿Se acuerdan? Bueno, esto quién sabe qué pasó. Nadie sabe dónde quedó el expediente. Según la sección instructora dicen, nosotros no tenemos expediente. Se perdió el expediente. ¿Sepa la madre dónde quedó? Otros dicen que tiene un amparo para que no haya desafuero. La verdad es que sin embargo, ¿cómo van a poner un amparo? ¿No? Sobre algo que no se ha hecho. En fin, nadie sabe lo que pasó. Pero ahora ya hay una motivación. Dentro de un reclamo de la propia Laia Sanzores, cuenta el fiscal Hertz, ¿qué has hecho en estos dos años? ¿Por qué no he dicho que hayas hecho absolutamente nada? Ya lo dijo públicamente en su informe. Y por otro lado, ahora sí, la mayoría, súper mayoría de Morena en la Cámara de Diputados. Y por cierto, la muy gran amistad que tiene Laia Sanzores con Claude Schenbaum. Entonces, además, a diferencia de Obrador, Claude Schenbaum no tolera a los corruptos. O sea, no es que Obrador los tolere, pero él dice, bueno, si me regresas el billete, no hay problema que salgas libre. Ese ha sido siempre el estilo del presidente. A muchos no les gusta o no nos gusta. Pero Claude Schenbaum no es de esas. Es, me regresas el billete y te vas a prisión. Por pillo delincuente. Y entonces, pues, ahí en ese sentido es lo que quiere ir a Laia Sanzores. Y hay que curioso es que la solución de Beltrones, la solución de los priistas inconformes es Morena. En serio. Y claro, ahí viene una negociación. Bueno, otro tema. El día de ayer, el Tribunal Electoral de Jalisco, pues, confirma el triunfo de Pablo Lemus. Y hace una chicanada. Modifica las votaciones y le da todavía más votos a Pablo Lemus. Entonces, Pablo Lemus gana por una diferencia de 5.08%. ¿Por qué esto es importante? Porque con esta diferencia sería ya ahora sí inconstitucional, por así decirlo, la anulación de la elección. Porque únicamente se podrían anular si la votación es menor al 5%. Entonces, hacen todo este rollo para darle, fíjense, más votos a Pablo Lemus. Un fraude electoral en el Tribunal Electoral de Jalisco. Así tremendo, ¿eh? Terrible. En media hora. Entonces, el día de hoy, ya lo avisa Mario Delgado, muy claro. No, el día de ayer más bien dicho. Pero a la noche de la noche, las instituciones electorales de Jalisco están cooptadas y no han entendido que la voluntad del pueblo no admitirá un fraude. Acudiremos al Tribunal Electoral Federal para defender tanto la gubernatura como la presidencia municipal de Guadalajara. Hasta el final. Todavía el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pues esto va a ser su último, por así decirlo, responsabilidad. Sí le va a tocar a Mario Delgado, en el entendido de que creo que es en octubre que toma posesión o es hasta diciembre. Pero él va a llevar y está llevando la demanda ante el Tribunal Electoral. Primero es la sala regional y después la sala superior. O sea, todavía faltan dos instancias. Y la verdad es que es donde vemos que aquí hay mucho dinero que se pierde. O sea, son tres tribunales electorales, pero realmente el que cuenta es el último, la sala superior. Sí, podemos quitar el primero y el segundo y nos vamos al último. Pero bueno, el chiste es que al final este en la sala superior se va a dirimir. Y ayer vimos a la sala superior. Yo estaba viéndoles cómo calificaron la elección de Claude Chamban, cómo al final pues desecharon todas las falsedades, las falacias de Xochitl Galvez y del PRIAN en torno a la elección. Pero ahorita, o sea, evidentemente es un tribunal, este tribunal electoral que más o menos, no quiero decir que lo podemos hablar, pero hay un poco de más imparcialidad y objetividad. Y la verdad es que las pruebas han sido avasalladoras del fraude electoral, como bien lo dice Mario Delgado. Él también como dirigente nacional. Desde que, bueno, empezamos a ver cómo el PREP falló de entrada. O sea, el PREP acabó en el 60 por ciento. Es increíble que el PREP con el generante termina en un noventa y tantos por ciento. Después tardó mucho en el cómputo. Se perdieron actas, se perdieron casillas, se perdió la cadena de custodia y un montón de cosas. Y además vemos cómo el tribunal electoral hace chiquenadas para aumentar todavía la votación a favor de Pablo Lemus. En donde, honestamente, no hay certeza del resultado electoral. No hay certeza y es muy probable que venga una anulación electoral. Así que ahorita están cantando victoria. Ya, el gobernador electo, Pablo Lemus, está diciendo, yo soy gobernador electo. Sí, sí, pero, o sea, ya me acuerdo, todo el mundo canta victoria. Xochitl Galos también cantó victoria. Gané la elección presidencial, acuérdense. Tres doritos después. Fuera, ¿no? Y entonces, la verdad es que yo no quiero cantar victoria. El tribunal de Sala Superior eventualmente podrá ratificar el triunfo de Pablo Lemus a pesar del fraude electoral. No salió la primera vez. Y bueno, ni modo si sucede eso, pero todavía no llegamos a esa instancia. Todavía no es momento de cantar victoria. Todavía hay un chance y creo que las pruebas son muy contundentes y la verdad es que los abogados de Morena son muy buenos. Nada más hay que ver si va a haber voluntad política del tribunal electoral de ver las pruebas, evaluar, porque si uno las ve y las evalúa, se nota claramente que es fraude electoral. O como sucedió en Calisco, desechalas, ni verlas. ¿Qué es lo que pasó? Hablando de temas legales, fíjense, el día de ayer la ministra Lenia Batra se asegura, eh, vean este dato, que más de dos mil funcionarios del Poder Judicial ganan más que López Obrador. O sea, en una de las increíbles muestras de inconstitucionalidades al interior del Poder Judicial, más de dos mil funcionarios tienen salarios más altos que el presidente de la República. Ahora, ¿ustedes quiénes creen que son? ¿Es el de intendencia? ¿Es la secretaria? ¿Es el chofer? ¿Es el actuario? ¿Es el secretario? No, 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 no. Son precisamente los que quieren correr López Obrador y Claudio Chambar. Son los ministros, jueces y magistrados, que precisamente son alrededor de dos mil. Son ellos. Y uno por otro asesor, uno que otro coordinador de asesores, uno que otro actuario, secretario, también por ahí hay metidos algunos. Pero son en general ellos los que se rasgan las vestiduras por la independencia judicial. Ellos son los que también están impulsando el paro. ¿Por qué? Obviamente, ¿por qué? Porque no solo les van a bajar el sueldo, los van a correr. Y pues por eso quieren hacer el paro. Los demás trabajadores, no. Bueno, en otro tema para cerrar, fíjense que hoy estuvo Reina. Reina. Adiós. ¿Por qué llega? ¿Por qué le da la palabra a López Obrador? Sí, sé que es una estrategia para que exhibiera a Reina. Sí, pero ya, 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 por favor, ya. Lo cierto es que va a llegar con Claudio Schoenbaum. Pero vamos a ver cuál va a ser la actitud de Claudio Schoenbaum en respecto, en torno a Reina, que es desesperante. Igual es una estrategia, no lo sé, pero también su personalidad siempre ha sido así. Bueno, aquí lo interesante es que en medio de toda esta perorata, otra es que se echó Reina, diciendo que es la mefregona, que no hay libertad de expresión, que no la dejaron entrar. Cuando fue el gabinete de seguridad, estuvo muy bueno. ¿Cuándo me van a dejar entrar? Dijo Reina, dijo Obrador, es que no, era otro gabinete de seguridad. O sea, que te chingas. Tomó su momento muy, muy, muy sui generis cuando sale y saca Reina un video en donde la gente, pues le dice en su cara que es una chayotera. Y después le echa la culpa a Obrador y dice, ¿y yo por qué? Se ha dedicado a estigmatizar a los periodistas, a atacarnos casi todos los días. A los periodistas que criticamos también recibimos agresiones y le voy a poner una que yo recibí, que incluso ya tomé algunas medidas de seguridad mías. Eres una chayotera. Nadie te apoya. Eres una maldita chayotera. Te fuiste con el dinero del pueblo. Pensabas que no te íbamos a conocer. Te conocemos. Eres una chayotera. Chayotera. Señora, que no se vaya ya con los huellas. ¡Chayotera! Está fuera la historia, sinceramente. Está fuera la historia de México. Mi nombre, Agustino Umarán Barca. Eso me pasó el 2 de junio. Se refieren a mí, me están gritando a mí. Yo ni cuenta, me había dado que me gritaban a mí. aquí afuera el día que usted votó, allá afuera estaban estas personas, la mayoría de la tercera edad, que eso es muy lamentable y me empezaron a gritar eso y a ofenderme, me tuvo que rescatar la policía porque me persiguieron casi hasta media plancha del Zócalo también hay fanatismo pensamiento fanático de la de usted presidente porque yo estoy en riesgo por esta razón ahora cualquiera me ataca en la calle yo entiendo, presidente, que usted tiene muchísimo carisma pero usted polarizó a la sociedad la polarizó y tenemos esto pero pues si a mí si algo me pasa, pues yo pienso que el responsable es usted ¿y yo por qué? ¿y yo por qué? no, esa reina se pasa al final ella agrede ella embosca es mala leche reina secuestra el micrófono dice un montón de mentiras enfrenta falta el respeto a la autoridad y bueno, al final estamos en una época de la cancelación como dicen ahorita los chavos te funan te funan te ven en las redes y la gente te cancela te reclama te lo dice si te portas mal las redes se regulan con la gente ahora es culpa del presidente ¿no? por ella finalmente mostrarse irrespetuosa y no es que sea una periodista crítica porque puede ser una periodista crítica claro pues proteger al pan ser de ultraderecha si está bien se vale pero una cosa es ser ultraderecha y otra cosa es insultar como lo hace ¿cuántos periodistas allá no son de derecha en la mañana? un montón pero la verdad es que entre todo lo dicen con respeto en cambio esta reina vaya que se le pasó y bueno ahora es culpa de López Obrador bueno amigos eso es todo hasta luego